Sí, hoy tenemos el cierre del concurso literario que se llamó Contame un cuento copado, donde la idea era estimular en los chicos el acercamiento a la lectoescritura, que se animaran a escribir producciones propias y para eso tuvieron que leer cuentos para sacar de modelo, así que la verdad que muy contentos, se logró un éxito tremendo porque todos los chicos de Casa del Niño escribieron su cuentito dentro de las posibilidades y de las posibilidades de cada uno en cuanto a la lectoescritura, pero todos se acercaron de alguna manera a escribir y a leer, que eso era lo que buscábamos Sí, muy entretenidos, todos, de todas las edades, desde jardín hasta sexto grado están totalmente fascinados con la narración oral de Silvia y César que nos acompaña hoy en ambos turnos, contando cuentos y están la verdad muy entretenidos y muy fascinados, que esa era la idea que se acercaran a la lectura y a la escritura y que le tomaran ese gustito, ese placer y ese juego también, por eso la idea de concurso, que se acercaran a escribir y a jugar con la lectura Bueno, en primer lugar felicitar a Mariana y a todo el equipo de la Casa del Niño por el trabajo extraordinario que vienen haciendo recién disfrutábamos también nosotros de este concurso literario que hizo la Casa del Niño, veíamos como los chicos disfrutaban también de los cuentos que se narraban, Silvia, bueno, tenemos la verdad que hay un equipo muy pero muy bueno de gente trabajando, haciendo las cosas a conciencia con mucho criterio y con mucha vocación de servicio esta es una institución con una gran historia, con una gran trayectoria y que, bueno, le da contención, le da posibilidades a muchos chicos de nuestra ciudad y, bueno, venir a recorrer, a ver lo que se está haciendo después, bueno, además de las inversiones que va haciendo la municipalidad para la puesta en valor, pero también lo más importante es el trabajo cotidiano que se hace acá, que es muy bueno, bueno, la incorporación de Mariana de su licenciatura también tiene que ver con la formación con una perspectiva pedagógica y que los chicos puedan a través en este caso de la literatura, de la lectura, poder crecer y soñar